Una persona asesinó a su enamorada incrustándole un desarmador en el estómago solamente porque ella decidió terminar con la relación. Víctima de los celos enfermizos, esta mujer murió asesinada por su expareja con un desarmador en el distrito del Porvenir, en Trujillo. Como todas las mañanas, Ubaldina Blas Rodríguez salía a recoger su desayuno del programa del vaso de leche, cuando fue interceptada por Edilberto Sánchez Rodríguez, mecánico y soldador de un taller de autos. La joven madre, tras explicarle que ponía fin a su relación debido a que constantemente la agredía física y verbalmente, el mecánico de 52 años, enfurecido por la decisión tomada, sacó un desarmador de su bolsillo y se lo incrustó en el estómago. Los vecinos, al escuchar los gritos de la mujer, salieron en su ayuda, pero ya era demasiado tarde. Ubaldina Blas murió desangrada. No, él lo ha hincado, lo ha metido, lo ha metido desarmador. Sí, porque acá está que la salida hacía y ella lo ha ahogado la sangre. Esperanza Rodríguez, madre de la víctima, pidió a las autoridades la captura de Edilberto Ramos, principal sospechoso del asesinato, quien se dio la fuga. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital regional, donde se realizó la necropsia de ley. La mujer que trabajaba como recicladora, dejó en la orfandad a dos pequeños niños. Gracias.